Ya estamos de vuelta acá a TNI, contigo Televisión Nacional Evangelica, este canal que te bendice. Saludamos a todas las personas que están conectadas en este momento. Belénis Aguilera, Nancy Sandoval, Luis González, Yexi Sánchez, aquí todos los que han enviado su saludo. Nuestra amiga pastora Ubirma, Katherine Méndez también está. Andrea Vergara García también está con nosotros, Mabel Aguilera, tanta gente que se ha conectado hoy día justamente porque tenemos ese segmento con nuestro amado amigo pastor psicólogo y está con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo está pastor? Qué bueno que esté acá. Muy bien, contento de verla personalmente y de compartir con nuestros hermanos y amigos a lo largo de todo el país. Exactamente. Ahí nosotros, ¿no es cierto?, estuvimos anunciando que va a estar hoy día nuestro pastor psicólogo, que siempre está allá, es parte de la casa, ya está con nosotros enseñándonos siempre. Nosotros lo recibimos con tanto gozo, de verdad, porque aprendo tanto con él. Y hoy día el tema es tan importante para nuestras vidas. Por eso que yo les decía a toda la iglesia, ya conéctense, porque vamos a aprender del pastor hoy día. Porque aquí habla que el tema, ¿cómo ser feliz al modo de Jesús? Porque realmente la felicidad la podemos encontrar en tantas cosas en el mundo, ¿no es cierto?, que al final buscamos, buscamos, buscamos y después se nos escapa de las manos, algo sucede. Entonces hoy día nosotros tenemos una serie, vamos a hacer una serie, que son cuatro series, ¿no es cierto? Una serie con cuatro temas. Cuatro claves. Y el tema de hoy, la primera clave, amor. Explíquenos, pastores. Bueno, la felicidad es la meta de todos los seres humanos. Exacto. Buscamos la felicidad en diferentes caminos, de diferentes formas. Y algunas personas lo encuentran y otras personas se hunden en esa búsqueda. Buscamos ser felices en la autoayuda, por ejemplo, que también tiene un lugar, ¿verdad? Hay muchas personas que su vida de alguna manera mejora a través de alguna buena literatura de autoayuda. Pero buscamos la felicidad en la vida de pareja, buscamos la felicidad en objetos, en cosas, suponiendo que las cosas nos van a hacer un poco más felices, sin embargo, nunca son suficientes las cosas. Así que tomamos distintos caminos para lograr la felicidad. Yo hablaba con mi esposa estos días que después de horas y horas de terapia con personas, pareciera que la gran búsqueda es ser feliz. Exactamente, y muchas veces... Y Jesús nos enseña cómo ser felices. Nosotros los cristianos no debemos buscar o no deberíamos buscar la felicidad en otros sistemas, en otros estilos de vida, distinto, porque nuestro Maestro amado ya nos enseñó cómo ser felices. Exacto. Y a veces, ¿sabe lo que pasa? Que pasa un tema que nosotros mismos enseñamos a nuestros hijos a... No, usted tiene que estudiar, usted tiene que vencer en la vida, usted tiene que llegar en la cima para que usted pueda tener su casa, tener su familia, tener, tener, tener... No en el ser, como que se centra mucho en el tener. Y somos nosotros los culpables muchas veces, Pastor, ¿no? Sí, y es porque la cultura nos ha enseñado y la cultura también permea nuestros pensamientos o nuestros principios cristianos más ricos, más queridos. Pero el Señor dice que la felicidad no está en la búsqueda de cosas, sino está en el amor. Y yo me atrevo con mucho respeto a decir que pareciera que los creyentes nos hemos olvidado que somos la religión del amor, nos hemos olvidado que lo que cambió el mundo del primer siglo fue el amor, fue la forma como estos creyentes vivían tan felices, a pesar de que no tenían nada o tenían muy poco, y todo el mensaje del Maestro se resume en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero esa es la mitad de la verdad, y a tu prójimo como a ti mismo. Y estas dos verdades hacen la felicidad en la vida cristiana. Somos felices cuando amamos a otros. Increíble, porque anoche también estuve hablando con algunas hermanas en el momento de orar y una de ellas entregó una palabra sobre el amor. Yo veo como el Señor va hablando con nosotros todo el tiempo, Pastor, sobre el amor, sobre cómo nosotros podemos... Él nos coloca aquí en este mundo, ¿no es cierto?, para hacer su brazo, para hacer, ¿no es cierto?, el que habla con una persona, pero no vamos a poder saber cómo hacerlo, Pastor, sino antes amarlo a Dios, amar a Dios primero, ¿no? Así es. Pero hay que juntar algunas verdades. A ver. A veces creemos que el amar a Dios es una cuestión puramente mística, no sé si esa es la palabra correcta, ¿no? Ya. Pero a veces hacemos de nuestra vida cristiana algo muy intimista, quizás por un sobreenfasis en esto de que hay que tener una relación personal con el Señor y enfatizamos mucho eso, y es verdad, pero es la mitad de la verdad. Claro. El maestro en Juan dice que ellos, los discípulos, iban a demostrar a todo el mundo que eran verdaderos discípulos si se amaban entre ellos. Entre ellos, claro. Y en Juan también, capítulo 13, el Señor dice que, no dice, da un ejemplo maravilloso, toma una toalla, se la coloca en el brazo y asume el rol de un esclavo, asume el rol del sirviente de la casa y comienza a lavar los pies de los discípulos. Entonces, él siempre ha juntado estas dos cosas. El amor a Dios no puede ser independiente del amor al prójimo. Exactamente. Y eso es lo que nos hace felices. Somos felices cuando amamos a otras personas. El pasaje de Mateo que el Señor cita en el Sermón del Monte, porque las claves que estoy examinando vienen en el Sermón del Monte. Él dice, si ustedes aman solamente a los que los aman, y si ustedes hacen lo mismo que los fariseos, no tienen ningún valor. Claro. Por lo tanto, la felicidad viene cuando yo amo, pero ese amor no es puro sentimiento, sino que son conductas. Y para un psicólogo, las conductas son muy importantes. Muy importantes. Él habla de conductas en ese pasaje. Él dice, van a amar. ¿Pero cómo? Van a orar, conductas, van a bendecir, conductas. ¿Notas? Sí, sí, pastor. Y eso nos hace felices. Y eso es lo que yo quisiera un poco que nosotros pudiéramos profundizar un poquito. Porque es muy fácil, es muy fácil que yo pueda amar a las personas que me aman. Bueno, me están ahí acasajando, ¿no es cierto? Me demuestran amor también. Pero, ¿cómo yo puedo amar a un enemigo? Si de repente uno pelea con alguien, ¿no es cierto? Alguien te dice algo feo, qué sé yo, y uno está inmediatamente mostrando, ¿no es cierto? Nuestro enojo, nuestra ira quizás. ¿Cómo podemos hacerlo, pastor? A ver, ¿cuál es la clave de amar al enemigo de verdad? O sea, no decir, no, yo lo perdoné. Yo siempre digo a la gente cuando me pregunta, pastor, yo lo perdoné. Digo, ¿lo perdonó o lo bloqueó? Le cerró la ventana. Es una diferencia. Sí, sí. Yo creo que es imposible amar al enemigo en nuestras propias fuerzas. Y creo que esa es otra de nuestras debilidades. Es verdad. Que hemos tratado de vivir la vida cristiana sin Cristo. Ay, sí. Y las demandas del maestro son tan radicales, son tan profundas, que no las podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Amar al enemigo requiere de un poder espiritual, que es la vida misma de Cristo, morando, viviendo en nosotros. Si no tenemos ese poder espiritual, si no tenemos ese poder espiritual que viene de nuestro maestro amado, en nuestra fuerza es imposible. Y la historia está llena de ejemplos de mártires tras la cortina de bambú, tras la cortina de hierro, ¿verdad? De hombres y mujeres que prefirieron morir hasta el día de hoy, ¿verdad? En la China sabemos que hay muchísimos creyentes que por amor al prójimo prefieren morir o están encarcelados en campos de reaprendizaje, ¿no? Que son verdaderos campos de concentración. Y ellos nos demuestran que efectivamente en el poder de Cristo sí podemos amar a nuestros enemigos y que eso nos hace muy felices. Mire, ¿sabe qué? Mientras hablaba usted, yo pensaba qué interesante poder analizar ese tema de ser feliz, ¿ya? Que de repente nosotros decimos, pero tanta gente buscando tantas cosas tan complicadas para ser feliz y es tan más fácil, como lo explica usted, ¿no es cierto? El ser feliz, sino que buscar el amor de Dios de verdad genuino. Entonces, vendríamos, hablamos del perdón. Ahí acaba de hablar usted sobre el perdón, que el tema que uno no puede perdonar sin conocer a Dios de verdad. O sea, una persona, a lo mejor, vivir una vida de Cristo sin Cristo. O sea, vivir una vida cristiana sin Cristo es lo mismo. Ahora, ¿podríamos decir, pastor, que el perdón vendría siendo un síntoma de una vida con Cristo genuina? Yo creo que sí, yo creo que sí, aunque no exclusivamente. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, estoy pensando en Nelson Mandela, Madiva, ¿no? Querido Madiva, así le decían a su tribu. Ahí hay un ejemplo de perdón, después de 27 años de cárcel, él deja atrás todo ese pasado y se convierte en la persona que nosotros sabemos que él fue. Entre los no creyentes también hay algunos ejemplos de perdón, pero en el caso de la vida cristiana es una distinción. Sí. Así como entre los cristianos hay excepciones tremendas de perdón, en la vida cristiana no puede haber cristiandad sin perdón. Sin perdón. Mira, yo podría quizás, a ver, dígame usted si estoy equivocada, poder analizarlo así como ejemplo. Por ejemplo, yo tengo hambre, ¿ya? Y el síntoma, lo que yo siento en este momento es que tengo hambre y me ronca la guata. Entonces, en el fondo, el síntoma que estoy teniendo, el roncar la guata, quiere decir que yo tengo hambre. Entonces, si yo tengo a Cristo y yo tengo genuinamente a Cristo en mi corazón, obviamente, obviamente, que si es genuino el amor que yo siento por el Señor, el perdón va a ser un síntoma que va a salir de mí, naturalmente, no me voy a tener que esforzar, pastor. Bueno, usted ha usado la palabra correcta, salir de mí. Yo creo que en el pasaje de Mateo, donde Jesús, nuestro maravilloso maestro, está hablando acerca del amor, está hablando de despojarse. Hay conductas en el pasaje que él cita, en las palabras que él cita, perdón. Cuando él dice bendecir, amar, orar, hay un despojo. El perdón también es un despojo. También. Así que el perdón, claro, forma parte de un síntoma, digamos así, de que nos infectamos con la sana enfermedad del amor. El perdón, la oración. El perdón es dejar de desearle a la otra persona conductas negativas y desearle conductas positivas. Y eso es muy difícil de hacer si es que el Espíritu de Cristo no está en nuestra vida. Nos cuesta mucho perdonar. Y una evidencia, más que un síntoma, diría yo, hay una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo, es que sin que nadie le enseñe, va, busca a las personas a quienes dañó y pide perdón. Es como que surge innato. Pero el amor siempre es un despojo. Es hacer algo o a veces dejar de hacer algo. Tengo más preguntas, pastor. A ver, si puedo. Porque realmente yo encuentro fantástico ese tema, porque muchas veces nosotros nos enredamos mucho, porque será realmente que, porque ahí usted está diciendo, ¿no es cierto?, algo que sale, algo que a nosotros se desprende de nosotros cuando nosotros buscamos a Dios y cuando tenemos un relacionamiento genuino con el Señor. ¿Será que nosotros vamos a tener, es un proceso eso, será que va a ser más duro, más difícil? Es decir, ¿qué debemos hacer? Porque como usted dice, y muy bien dice, es muy difícil, pero en el inicio va a ser como algo que vamos a tener que aprender, ¿no es cierto?, yo creo, no sea una pregunta, y después se va a ver más como un hábito en nuestra vida. ¿Cómo funciona eso? Yo creo que, como muchas de las conductas de nosotros los creyentes, tiene que ver con nuestra rendición y con nuestra consagración. No podemos juzgar la vida de todos los creyentes, pero un creyente genuino habitualmente va a dar un fruto, y ese fruto va a ser un fruto de santidad que se refleja en el carácter, lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, en la belleza del carácter. Exacto. Que no es palabra mía, son de Francis Schaeffer, el filósofo. Una vida nueva, alguien que ha nacido de nuevo, demuestra esta belleza de Cristo, ¿y dónde? Principalmente en el carácter. Claro. Pero cada proceso es distinto, hay personas a las que les cuesta mucho rendirse, porque también teológicamente hemos separado, ¿no? Vemos a Cristo como nuestro Salvador, pero podemos demorarnos años en que sea nuestro Señor, cuando en realidad siempre han ido las dos cosas juntas. Él es Salvador y Señor al mismo tiempo. Exactamente, pero por ser, ¿no es cierto?, nuestro Dios, Él dice que dejaría con nosotros el Espíritu Santo, el Consolador, ¿no es cierto?, que nos va hablando, que va diciendo, no, esto por aquí no va así, da vuelta a la página más rápido, ya no te quieres pegar con eso, y en el fondo nosotros vamos aprendiendo con el propio Espíritu Santo a cómo poder nosotros lidiar con ciertas cosas. Y podemos recordarnos, Pastor, que la primera característica del fruto del Espíritu es el amor. Sí. Es lo que mencionaba hace un rato, de que en realidad la vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. Y el Espíritu Santo es quien aplica a nuestra vida las enseñanzas de Cristo. Exacto. Y si usted lo mira desde el punto de vista que estamos analizando, desde la conducta, desde el carácter, el fruto del Espíritu Santo tiene que ver netamente con el carácter. Amor, gozo, que es la alegría que estamos hablando, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, más seduña. Exacto. Puro carácter. La belleza del creyente está en el carácter. Y ahí luchamos todos. Y ahí luchamos todos. Y qué importante que dice usted, ¿no es cierto?, sobre el tema de las conductas. Pero son conductas propias de personas realmente con un relacionamiento genuino con el Señor. Entonces muchas veces la persona va a querer vivir una vida cristiana, por ejemplo, de obras, de llevar comida a los pobres, de querer ayudar a la gente, pero realmente eso no hace parte realmente de lo que Él es. Entonces, en ese proceso, ¿no es cierto?, va aprendiendo la persona. Mientras más busca la palabra, mientras más aprende del Señor, mientras más estudia, ¿no es cierto?, hacen estudios como estos que nos enseña aquí el Pastor Juan Barrera. ¿Cómo nosotros vamos a poder llegar a ser mejores? Nosotros queremos darle las gracias infinitas al Pastor Juan Barrera, psicólogo, que ha estado con nosotros todo este tiempo, bueno, por lo menos desde cuando empecé aquí con ustedes, he estado aprendiendo mucho de él. Quiero agradecer infinitamente y también decirle que, obviamente, nosotros queremos seguir con esta serie. Sabemos que la primera clave es el amor. La segunda clave, solo para que la gente lo sepa, ¿cuál sería? La serenidad. La serenidad. Ahí tenemos una. Viene la serenidad para la próxima. Abandonar el juicio, ¿es otra? ¿Otra? ¿Ya? ¿Y la cuarta? Ya que ya dijo la segunda y la tercera. No me acuerdo. No lo va a decir. Es sorpresa. Bueno, agradecemos al Pastor. Entonces, esperamos para la próxima semana la serenidad. Y eso sí que a mí me interesa, porque de verdad que a veces nos cuesta mucho mantener la calma. Gracias, Pastor. Que Dios le bendiga muchísimo. Y esperamos encontrarlo la próxima semana nuevamente con el Pastor Juan Barrera.